¡Toma el río! Guermo entre los pastos y montañas vacías Tengo miedo a los autos y los días de fiesta También juego a la pelota con los pies de la vuelta A veces una mierda me trae en los huesos Yo le muevo la cola y a eso murmura diciendo ¡Pasa la cucha! ¡Pasa la cucha para arrogear! ¡Pasa la cucha! ¡Pasa la cucha para arrogear! ¡Gracias! Soy un perro viejo, no tengo marca ni pelucero Nací solo con el viento y las lluvias de febrero Vivo en un malo río que hace de guarida Y duermo entre los pastos y botellas vacías Tengo miedo a los hartos y los pies de fiesta También juego a la pelota con los pibes de la vuelta A veces una vieja me trae a mis huesos Yo le muevo la cola y ella murmura diciendo ¡Vaya la cucha! ¡Vaya la cucha, perro viejo! ¡Vaya la cucha! ¡Vaya la cucha, perro viejo! 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 ¡Vaya la cucha, perro viejo!